Está liderando Estados Unidos, Estados Unidos ha ganado dos medallas de oro, cuatro de plata, tres de bronce para un total de nueve y es el actual campeón parcial del campeonato mundial de atletismo para menores. Aquí está el primer hit, aquí está Georgia Hulls de Nueva Zelanda para la prueba de los 200 metros, este es el hit clasificatorio, el primero de los tres que tendremos en esta jornada. Carril número 7 para Tristan Evelyn, aquí está Claudia Adamek, no aparece el carril 7 entonces, no aparece el carril 7, Claudia Adamek del carril 6 por el carril 6 de Polonia, Ina Homer, Ina Homer de Austria por el carril número 5, Alecia Pavese, número 4 su carril, Italia su país, carril número 4, carril número 3, Estelle Raffae de Francia, Estelle Raffae de Francia, carril número 3, carril número 2, Shelex Clark, Shelex Clark de Jamaica, carril número 2, Clark de Jamaica y el carril número 1, Madia Hells, Madia Hells de Sudáfrica. Estamos próximos a levantar la primera serie, recordemos que se suelta en escalera, la distancia entre el primero y el segundo carril son 3 metros, es decir que entre el primero y el octavo 24 metros, por eso es que es la salida, por la ventaja que da la curva. Perfecto, válida la aclaración profe, entonces va a República de Sudáfrica, África por el carril número 1 para hablar de países, Jamaica por el número 2, Francia por el número 3, Italia va por el número 4, Austria por el número 5, por el número 6, Polonia y Nueva Zelanda por el 8, el 7 lo ven ustedes allí, libre. Pendiente al 2, lucho del carril 2, Clark, 2361 es el mejor tiempo personal de esta serie. Cariña de Jamaica, atención. Ha partido la prueba y partida en falso, es la primera serie de los 200 metros, damas, la que tenemos aquí cuando va a haber que reanudar la prueba, a ver a quien le van a mostrar allí el, la tarjeta, bueno no se sabe si es amarilla o es verde, es un color ahí como un verde eléctrico, como un verde mangoviche, uy se me volvió la boca agua, mangoviche con sal. 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, el carril 7 está libre. Ahí revisan los jueces. Este es el campeonato mundial para menores desde la ciudad de Cali que usted está viviendo a través de Señal Deportes de Señal Colombia, en vivo y en directo. Aquí va el juez a revisar ahí al electrónico, a ver si fue la pistola o el atleta. De esta serie, esta clasificación, habrá tres hits. Aquí aparece Candance Hill, Lucho, profesor, Candance Hill estará en el hit número 2 por el carril número 4, ya la referenciaremos cuando llegue el momento. Aquí viene el juez. Con la tarjeta. Con la tarjeta roja en la mano. Roja en la mano. También tiene... Carril 8. Carril 8. Ni siquiera se va por enterada ella. Georgia Hulls de Nueva Zelanda. Georgia Hulls de Nueva Zelanda. Totalmente desconcertada la niña, ¿qué pasó? No, yo, con ese revólver en la mano, yo me voy por las buenas. ¿Y dónde lo tiene? Esa es la pistola del start, ¿no? Eso es un fulminante lo que quema ahí, profe, ¿verdad? Es un fulminante. Eléctrico. Ella no acepta. Qué dolor. No, qué dolor. Claro, mire, ahí se está descomponiendo ya. Sí, sí, sí. Claro, es que es una preparación de todo un año. Tendremos que mirar la repetición de pronto. Sí, de todo un año. Para ver la realidad, ¿no? Allí, por más que ella trate de echar hacia atrás la decisión de los jueces, ya está tomada, ¿no? Ya está tomada, sí. Es una manera de revisar, absolutamente. Qué dolor. Bueno. Nos quedamos, entonces, con seis corredoras, Lucho, para esta primera serie de clasificación. No está Tristan Evelyn, que aparecía inicialmente de Barbados como clasificada para esta serie preliminar. Y tampoco Georgia Fulce. Vamos del uno al seis, entonces, en carriles. Listo. Y la señorita Evelyn, con un buen tiempo, de 23.74, de clasificación en su marca. Ha comenzado la prueba. Señoras y señores, cuidado que por el carril número dos viene Jamaica, Jamaica, que tiene el mejor guarismo de 23.61, solo 200 metros. Hay aceleración por parte de Rafa y de Francia para el primer lugar. Viene Francia para la primera posición. Jamaica y la señorita de República de Sudáfrica por el carril número uno, por el carril número dos, Jamaica. Francia se vino con todo. Estela, Rafa, Italia viene para el segundo lugar con la Pavece. Primero Italia. Primero Francia, perdón. Segundo Italia. Rafa y de Francia y segundo para Pavece de Italia. Francia, señoras y señores, aquí en esta primera prueba, en este primer hit de los 200 metros. Sí, señor, ahí está el final entonces, con la francesa que por el carril número tres clasifica. A la final, decíamos que las dos primeras pasan. A la final, el tiempo de Estelle Rafa y de Francia, 23.72, mejor tiempo personal. Mejora su tiempo personal, venía de 23.85, ahora tiene 23.72 y con eso avanza. A la final, lo mismo que Alessia Pavece, la italiana, 23.89. Aquí está el remate de la prueba. La repetición, con una distancia importante, logra clasificar a Rafael. Pasa la meta en primer lugar, sin ninguna objeción. El segundo lugar para Italia, Alessia Pavece, 23.89. Y ya comenzamos a jugar con los tiempos del tercer lugar de esta prueba, que lo ocupó Claudia Adamek, de Polonia, con 24.16. Y empezamos con las marcas. Sí, señor. Aquí, profe, clasifican las dos primeras y dos por tiempo. Y la séptima y la octava irá por mejor tiempo de cada serie. Se escogen los dos mejores tiempos de las restantes deportistas. Rafael de Francia, 23.72, ya decía JJ Miranda. Es la primera marca que cae de la competencia. Bueno, cayeron cuatro aquí, ¿no? Cuatro. Cayeron cuatro marcas aquí, cuatro marcas personales.